1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23 Hay gente que cuando está la música, el son que le tocan a ese son baila Pero cuando la palabra llega ya no bailan hermano Usted puede aplaudir a Dios en esta hora Alabado sea el nombre de Jehová, aleluya Yo conozco muchos que brincan y muchos que bailan Pero cuando oyen la palabra hermano, se les acaba el gozo Se les va la alegría, gloria sea al Señor Porque solo son apariencia Aleluya 5, 23, si hay alguien que no tiene Biblia a la par suya Comparta con él o con ella Y si es creyente y no tiene Biblia, compre una Y la gente paga de cable 70 y 80 dólares Para ver movies de los adúlteros de Hollywood Mi alma te adora Jehová Y para estar viendo la novelita Pero para comprarse una Biblia hermano Usted ve que no pueden, mi alma adora la gloria de Jehová Aleluya, gloria a Dios Oye, ese hombre no ha comenzado y ya nos está dando palo por encima Eso es lo que la gente dice, oye hermano Ay, palo, que duele la palabra ¿Quién dijo que era fácil? Aleluya ¿Quién dijo que era fácil este camino hermano? Los hombres es que lo han hecho fácil Pero cuando yo leo la palabra me doy cuenta que este camino es difícil hermano Gloria a Dios Ay Dios mío Leemos la palabra en el nombre del Padre En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo Y el pueblo de Dios dice Y el mismo Dios de paz Os santifique por completo Y todo vuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Se ha guardado irreprensible Para la venida de nuestro Señor Jesucristo Cierre su Biblia Dele la mano al que está delante A la par suya y detrás Y dígale ¿Cómo vives? Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cómo vives? Ay Dios mío Gracias Señor amado Dios mío voy a predicar tu palabra Atamos y reprendemos todo espíritu de las tinieblas Que es contrario a tu espíritu en esta hora Dios mío Ahora tome el control Señor amado Y que todo lo que hablemos Sea conforme a tu santa palabra En el nombre de Jesús Amén Y amén Antes de que se siente Revise su asiento hermano Gloria Revise su asiento por favor Revíselo Y siéntese Quiero estar seguro de que no se siente encima de la alabanza Aleluya Gloria a Dios Alabado sea el nombre de Jehová Hermano aquí hay tanta gente Que si le diéramos gloria y alabanza a Dios Este lugar temblaría en esta noche Gloria sea Jehová Todo lo que respire Alabe la gloria de Jehová Dice la Biblia Aleluya Hermano Dios siempre ha buscado hombres y mujeres Que teman ante su palabra Hermano pero en el tiempo que nos ha tocado vivir Es un tiempo en el cual El Evangelio ha sido distorsionado Por muchos hombres Que se dicen ser hijos de Dios Hermano pero la Biblia a nosotros nos habla claramente Aleluya Que es nacido del Señor Y es hijo de Dios Todo aquel aleluya que tiene El Espíritu Santo Cuanto lo tienen en esta hora En este lugar Aleluya Todo el que tiene el Espíritu de Dios Alaba y bendice La gloria del Dios que vive Y donde está el Espíritu de Dios Ahí hay libertad Dice la Biblia Aleluya Hermano pero el Evangelio ha cambiado mucho Yo soy nacido en el Evangelio Yo nací en casa de pastores Y el Evangelio que a mí me enseñaron ellos Fue un Evangelio que cambia Es un Evangelio hermano Que no se busca Estar bien con el hombre Pero hoy hay muchos hombres Que prefieren estar bien con el hombre Pero mal con Dios Hermano gloria sea Jehová Pero todavía hay un pueblo Todavía hay un remanente Gloria sea Jehová Que se guarda para la gloria y honra Del Dios que vive Santo Jehová Hermano y mientras Revisamos la Sagrada Escritura Nos damos cuenta Que Dios constituyó A una iglesia santa A una iglesia sin mancha Y sin arruga hermano Gloria sea Dios No como algunas hermanas Se tratan de quitar las arrugas hoy Mi alma te adora Jehová Agarran hermano el repello Y antes de venirse a la iglesia Dos y tres horas En frente del espejo Repellándose las arrugas Hermano y cuando vienen a la iglesia Usted le vio un corazón Aleluya Una cara de manzana rojitas Pero el siguiente día Que se levantan Hermano parecen manzanas peladas Adora mi alma La gloria de Jehová Aleluya Pero el que tiene El brillo de Dios Hermano no necesita repello El que tiene El brillo de Dios Anda Samalaya Quima Hay alguien que pueda adorar La gloria de Jehová En esta hora Santo Yo miraba a mucha gente alabando Pero ya no miro a nadie Acaso Aleluya Hermano Lugares que le dicen A la persona Vente A como caigas Como que si eso Fuera un club social Hermano Aleluya Cuando Nicodemo Buscó a Jesús Hermano Llegó a él Y le dice Maestro Sabemos que viene de Dios Porque todo el que viene de Dios Hace las cosas que tú haces Gloria sea al Señor Y no solamente porque lo hemos oído Sino porque te hemos visto Tu testimonio habla Gloria sea a Jehová Todo el que tiene el Espíritu de Dios El testimonio de él habla Mi alma adora la gloria de Jehová Es cristiano dentro de la iglesia Y es cristiano también afuera Pero hoy encontramos gente Que es cristiana Solo aquí adentro Aquí dicen Gloria a Dios Y aleluya Y en la casa Unas palabras que son Más grandes que ellos Gloria sea al Señor Hermano Gente que todavía El vocabulario No le ha cambiado Y usan palabras Soeses En los altares Hermano Y comienzan a hablar Palabras que no están Escritas en la palabra Yo he escuchado predicadores Que dicen Hermano perdóneme Si hablo una palabra Que Aleluya Sea una ofensa para usted Si va a hablar Biblia No tiene por qué pedir perdón A su nombre Damos la gloria Si va a hablar La palabra de Jehová Hermano Aleluya Lo que saldrá De su boca Serán palabras Que edifiquen Al pueblo del Señor Aleluya Hermano Hoy cuesta encontrar gente Que vive una vida En el Espíritu Estamos más ocupados De lo exterior Que lo que tenemos Por dentro Usted ve que hay gente Hermano Que muchas veces Viene a la iglesia Y usted lo ve por fuera Que parecen hijos de Dios Usted lo ve con una corbata Lo ve con un saco Lo ve con buena ropa Hermano Pero que hay detrás De ese saco Que hay detrás De esa corbata Oh gloria sea el Señor Ahora se mueven hermano Muchos Aleluya Evangelistas Itinerantes Lo llaman a usted Hermano Deme el altar Para predicar Y cuando usted le dice Que no hay dinero Para darles Ellos se van a otro lado A predicar Hermano No andamos predicando Por dinero Esta palabra Lo que de gracia Recibimos De gracia lo damos Cuantos alaban Y bendicen La gloria Del Dios que vive Pero hay muchos Que ya encontraron En el Evangelio Un buen negocio Dios mío Hacen de los hermanos Mercadería y ganancia Como dice la Biblia Y muchas veces Los reciben Y los abrazan Ay estos son Los predicadores Que queremos Hermano Y los predicadores Que predicamos La verdad Y que no vendemos El mensaje Ya muy poca gente Quiere oírlo Gloria sea Jehová Pero todavía hermano Hay gente Que habla y bendice El nombre del Señor Aleluya Todavía Ay Dios mío Yo voy a aplaudir Por usted en esta noche Porque no es a mí Que me está aplaudiendo Sino al Dios de la gloria El que le da palmas Es a Dios que bendice El que abre la boca Es a Dios que bendice Aleluya Santo Jehová Hermanos Dios mío En cuántos lugares Usted llega Y aquello parece Un flea market Que quede bien grabado Muchachos Gloria sea al Señor Aleluya Para que sepa El mundo Que todavía Vemos gente Que no tenemos Temor hermano Mi alma Adora la gloria Del Señor Hermano Y usted sale Del culto Y voltea Para la izquierda Pupuzas por un lado Voltea a la derecha Tamales por el otro Baleadas por aquí Baleadas por allá Hermano ¿Sabe por qué Se hace eso Dentro de la iglesia? Porque hay un montón De tacaños avariciosos Que no le quieren dar A Dios Lo que es de Dios Aleluya Si la iglesia Hermano Recibiera Lo que usted Tiene que dar No se hicieran Ventas Dentro del templo Parece que nadie Adora Gloria al Señor Aleluya Dios mío Jesús dijo Mi casa Será llamada ¿Qué? Hay cuántos Oran ¿Cómo no? Mire hermano Hay creyentes Que vienen al culto Y ni dos minutos Se hincan Orar Y usted ve Los músicos Dándole duro A eso Y todo el mundo Abostezando En la silla Ahí Hermano Yo he estado En lugares Allá en mi país Que se tocaba Una guitarrita Y el piso Era de tierra Y cuando aquello Comenzaba La gloria Sea Dios A sonar La gloria De Dios Descendía Sobre aquel lugar Anda Samalaya Quima Ahora hermano Tenemos muchos Instrumentos Gente que canta Bien Pero la gloria De Jehová No se ve ¿Será que usted Puede alabar A Dios? Dios mío David tocaba Una arpita Y con esa arpita Así huir Los demonios Hoy tenemos Grandes Nosotros Grandes Orquestones Aquí Y los demonios Salen a danzar Con la música Los demonios Danzan dentro De la iglesia Dios mío Aleluya Uy Padre amado Y usted lo ve Que se paran Aquí Y se mofan Ay que yo soy Fulano de tal Que Sutano Hermano Y la gloria De Dios No se ve Para nada Es mejor Que se calle La boca Y que Cristo Entre dentro De la iglesia Cuantos alaban Y bendicen La gloria De Jehová Aleluya Lo que hagamos Dice la Biblia Sea de hecho De palabra Sea para la honra Y gloria Del Dios Que vive Santo Hay músicos Que usted Lo ve tocar Bien aquí Y tocan bien Las muchachas También Sinvergüenzas Hijos del diablo A la iglesia Vienen a cantar Y cuando salen De la iglesia Están enamorando A la joven Están enamorando También Mi alma Adora La gloria De Jehová A una hermana Que está casada Termínese De arrepentir Hijo del diablo Gloria A Jehová Aleluya Que Dios Viene por una iglesia Limpia Sin mancha Y sin arruga Todo el que está Todo el que está De acuerdo Conmigo Póngase de pie Y alabe La gloria De Jehová Todo el que está De acuerdo Conmigo Levante la mano Y adórelo Y adórelo Gloria a Dios Puede sentarse Hermano Dios mío Algunos tienen ganas De matarme Ya Porque cuando Jesús hablaba Hermano A la gente Le daba ganas De matarlo Porque Muchos pastores Hoy dicen Ay si al Señor Le seguían Grandes multitudes Es cierto hermano Le seguían Pero la Biblia Me registra En el libro De Juan Que el Señor Le dijo Ustedes me siguen Porque les he llenado El estómago De peces Y de panes Hay gente Que está dentro De la iglesia Porque ande En busca de algo Hermano Gloria A la gente Pero habemos otros Que venimos a alabar Y bendecir La gloria Del Dios Que vive Habemos otros Aleluya Que venimos a darle Gloria y alabanza Al Dios del cielo Dios mío Usted ve Que el Señor No le encargó A los cinco mil De sacar demonios Seleccionó Setenta Nada más Y a los doce Que andaban con él Setenta más doce Cuanto es Ochenta y dos Era la iglesia Del Señor Aleluya Y hoy la gente Quiere mofarse Ay que yo tengo Una iglesia De quinientos Pero de esos quinientos Cuantos van para el cielo De esos quinientos Cuantos son salvos Dios mío Hermano ya basta De estar viviendo Un evangelio apático Un evangelio Que no tiene cambio Hoy la hermana Se corta el pelo Y el hermano Anda peludo Santo Dios Y la Biblia dice Que vergonzoso Es para la mujer Cortarse el cabello Y para el hombre Dejárselo crecer Ezequiel 44 20 Dice el sacerdote Nada más Se recortará El cabello No se lo dejará crecer Aleluya Ni se rapará Cuanto alaba La gloria de Jehová Pero hoy vemos Hermano Que la cosa es al revés La hermana Se corta el pelo Y el hermano Anda peludo Si usted puede adorar La gloria de Jehová Adórelo Porque él vive Gloria sea Jehová Ya no es tiempo De ocuparse De la carne Es tiempo de vivir Una vida En el Espíritu de Dios Entonces hoy usted Tiene que verle la cara A la persona A ver si es hombre O es mujer Aleluya Hermano Hay gente que dice Yo ya nací de nuevo Y sigue sacándose Las cejas todavía Aleluya El que es de Dios Guarda su imagen original Aleluya Gloria a Dios Mira hermano Hay mujeres tan brutas Que después de que Se sacan las cejas Agarran un lápiz Y se hacen Y hasta una cola Se hacen Hermano El Señor Reprenda al diablo Somos hechos A imagen y semejanza Del Dios del cielo Aleluya Y todo el que es de Dios Guarda su palabra Nadie Casi nadie aplaude Ni alaba Dice la Biblia Que los que andan En la carne No pueden sujetarse A Dios Ni tampoco pueden Y hoy no solo Las mujeres Se sacan las cejas Hermanos Hay hombres También sacándose Las cejas Y se ven en el espejo Y dicen Ay yo soy metrosexual Homosexuales Que es Porque solo los homosexuales Son los que se sacan Las cejas Y se portan Como mujeres Gloria sea a Jehová Pero aquí hay un Dios Que cambia al homosexual Aquí hay un Dios Gloria sea a Jehová Que hace hombre Al homosexual Cuanto alaba La gloria de Jehová Sigo hermano Sigo Aunque no quiera Sigo Dios mío Y usted cree que Usted cree que Estos problemitas Son nuevos No hermano Pablo le hablaba A los colosenses Y les decía Que no trabajaran Para las sobras De la carne De ahí leo Filipenses Y le dice lo mismo Dios mío De ahí me voy A Corintios Hermano Y encuentro Un pecado Que ni los de afuera Lo cometían Y hay uno Que lo comete Allá adentro Un fornicario Que le quitó La mujer Al propio papá Hermano Mi alma Te adora Dios Hermano Y ahora Como los pecados Sexuales Le han hecho Tanto daño A la iglesia Aleluya Hombres que predican Y dicen Ay al adultero Y fornicario Lo juzgará Dios Hermano Oiga Lo juzgará Bendito sea Jehová Pero yo encuentro Que a la verdadera Iglesia de Jesucristo No será juzgada Sino que recibirá Calardones en el cielo Cuántos alaban La gloria Del nombre de Jehová En esta hora Ay Padre amado Dios mío Y cuántos recasados Encontramos hoy Hermano La vieja Aguantando hambre En Honduras Y el casado Con otra aquí Metido en los Buffets chinos Y comiendo Mucho Gold En Corral Mi alma Te adora Jehová Y la vieja Aguantando hambre Con el montón De chilpayates Allá Montón de patojos De aquellos Guirros Los hipotes Hermano Mi alma Te adora Espíritu Santo Aleluya Y aquí levanta Las manos Y dice que De Dios Termínese de convertir Gloria a Jehová Porque él viene Por una iglesia Que está convertida Que poquitos aplauden Gloria a Dios Oye yo no creía Que había gente Que predicaba así En Estados Unidos Aleluya Pastores que solo Por encimita Le están dando A la gente Ay así te vas A ir para el cielo Con esos aretotes Que andas colgando Ahí en las orejas Y cuando yo leo A Pedro Pedro dice Que la mujer Se quite el atavío exterior Ah cuando Dios mío Que seriedad Cuando yo Cuando yo leo Hermano Que Pablo le aconseja Gloria sea al Señor A Timoteo Y le dice Mira que Las hermanas No tengan Aleluya Su atavío exterior Sino que su atavío Sea el del interno Gloria sea a Dios Aleluya Cuanto jalaba La gloria de Jehová En esta hora Hermano Aleluya Y el que es de Dios Cambia por dentro Y cambia por fuera Oh gloria a Jehová De modo que Si alguno Está en Cristo Nueva criatura es Dios mío Yo ando este anillo Porque estoy casado Aleluya Y este reloj Porque me lo regalaron Y casi todo lo que ando En si me he regalado Y no me da pena A decirlo Gloria al Señor Hermano Pero ¿Cuántas iglesias Carnales hay Hoy en día? Usted ve que Ya la gente No quiere hablar En lenguas Y si hablan Son lenguas Aprendidas Yo conozco Una iglesia Que dice De seis a siete Todo el que quiera Hablar lenguas Venga a practicarlas Hermano Esto no es de practicar Las lenguas Esto es que El Espíritu de Dios Te toma Y te bautiza Y tú hablas En lenguas Y tú me dirás ¿Y el Señor Habló en lenguas? Si habló Porque cuando Aleluya Le abrió Los oídos Aquel Aquel sordo Le dijo Es pata Se ha abierto Cuando jalaba La gloria de Jehová A la hija De Jairo Le dijo Talita En la cruz En la cruz Dijo Eloy Eloy Lama Sabactani Hablaba lenguas El Señor Dios mío Y los católicos Dicen Ay nosotros Servimos a Marillita Si la sirvieran Hermanos Fueran como ella Hablaran en lenguas También Porque María Habló lenguas En el aposento alto Le obedeció A Jesús No como hijo Sino como Dios Porque Jesús Es Dios Y hay algunos Que dicen Que no Que Jesús No es Dios Jesús es Dios Hermano Aleluya Cristo Jesús Dijo Arrepientas Y conviértase Todo el que Escuche este mensaje Pero cuantos Hermanos Dentro del pueblo De Dios Todavía guardan Odio en el corazón Cuanta gente Celosa Hay dentro Del pueblo Del Señor Ven que el Señor Levanta uno Por allá Y ellos están Que arden De celo Yo predico Mejor que ese Yo tengo Mejor teología Que ese Que le importa A Dios La teología Que usted tenga Gloria sea a Jehová A Dios le interesa Que usted se meta Con él Y se guarde Gloria sea a Dios Aleluya Aleluya Nicodemos Salía Sabía Mucha teología Pero no había Cambiado Todavía Santo Hermano Cristo viene Ya Y su iglesia Está perdiendo El tiempo Estamos peleando Los unos Con los otros Ay el pastor Santiago A mi me cae mal El otro pastor Del otro lado Dice también A mi Y de repente Usted lo ve Que hay una lucha Y unas enemistades Porque andan Bajo la carne Hermano Hoy la gente Ya no quiere Ser confrontada Hoy la gente Hermano Quiere vivir Una vida apática Acomodada Y cuando usted Los confronta Lo primero que dicen Me voy de la iglesia El que es de Dios Soporta la disciplina El que no es de Dios Se va Cuanto jalaba La gloria de Jehová Aleluya El que es de Dios Se guarda hermano En su espíritu Y no deja Que ninguna raíz De amargura Le dañe el corazón Santo Jehová Ay Dios mío Mira hermano Para mi es facilito Salir corriendo Gritar unos tres Gloria a Dios Aleluya Y usted se vuelva Loco con esos tres Gloria a Dios Aleluya Le damos vuelta Este asunto aquí Pero no me ha llamado Dios a eso A mí Dios no me ha llamado Alimentarle el ego A nadie Dios mío Hoy los pastores Que usted Hermanos y los evangelistas Que andan caminando En el mundo Dicen Hermano Santiago Dios le va a llenar Este templo Mire De lado a lado Se lo va a llenar Va a tener que salir De este Esa es la profecía Que usted oye hoy Pero ya no oye profecía Arréglate Que te vas para el infierno Ya de esa profecía Usted no la oye Cuántos alaban La gloria de Jehová Aleluya Pero el que es de Dios Habla lo que Dios Ay mi alma Adora la gloria del Señor Santo, santo, santo Aleluya Cuántos hoy son pastores Sin el Espíritu Santo Aleluya Yo conozco pastores hermanos Que no tienen el Espíritu Santo Aleluya Y son pastores Quien los puso El hombre los puso Porque hay dos tipos De pastores O tres mejor dicho El que se pone solo El que lo pone Y los que Dios llama Aleluya ¿De cuál es usted? Aleluya Santo Aleluya Ey ¿De cuál es usted? Santo Santo Dios Porque el que es de Dios No tiene miedo Habla la palabra de Jehová El que es de Dios Aleluya Le llama a lo blanco Blanco Y a lo negro Negro Ay Jesús ¿Usted cree que es facilito Estar hablando Lo que yo estoy hablando aquí? No hermano A mi me tiemblan las piernas Cuando hablo esta palabra Aleluya Y soy predicador Desde los 17 años Y voy para los 29 Gloria al Señor Y todavía tiemblo Cuando me paro en los altares ¿Sabe por qué? Porque no vengo a hablar Palabra mía Sino palabra del Dios Del cielo Aleluya La Biblia dice Que cualquiera pues Que se extravía De la doctrina de Cristo El tal no tiene Al padre Ni al hijo Aleluya Hoy hay liberales Hablando de santidad Yo no sé De qué santidad hablan Ningún liberal Puede hablar de santidad Dios mío Ningún liberal Puede hablar de santidad Esa palabrita No le cae a usted En la boca Porque ¿Qué santidad? Es apartarse Del mundo Para Dios Ah pero no encontramos El mundo Dentro de la iglesia Nosotros Aleluya Hermanas que todavía No pueden dejar Los pantaloncitos Y todavía Se los ponen Y le gritan Al marido En la casa Y la Biblia dice Que la mujer Que es de Dios Está sujeta A su marido Y cuántas hermanas Gritan aquí Pero gritan también En la casa Bien duro Y hay otras Que gritan tanto allá Que vienen afónicas Aquí no pueden gritar Nada para Dios ¿Será que hay alguien Que trajo boca En esta tarde aquí? Padre amado Hermano Cuando la mujer Adúltera Fue hallada En el acto Del adulterio El Señor La perdonó Y le dijo Vete Y no peques más Pero hoy no hermano La gente cae En adulterio Y está bien cómoda En la iglesia Me voy con él Me voy con A saber con cuál es Hermano Ahí había una muchacha En mi país Que cantaba Me voy con él Pero era que el novio La estaba esperando Afuera para llevársela Mi alma te adora Espíritu Santo Hermano Hoy ya no encontramos La gente orando En las madrugadas Ya nadie quiere orar En las madrugadas Cuando el pastor Declara vigilias Hermano Aparecen tres o cuatro Peloncitos Y si viene toda la iglesia A medianoche se van A eso no le llamo Vigilia yo Vigilia en mi país Es de siete de la noche Hasta las siete de la mañana Dándole aleluya Alabanza al Dios del cielo Abriendo la boca Y alabando la gloria Del Dios que vive Para siempre Wow Si yo predicara Por aplauso Ya hace horas Hubiese terminado De predicar Aleluya Hermano Hoy hay equipo de fútbol Dentro de la iglesia Vamos a jugar pelota Todos El miércoles Estaba en mi casa Yo y de repente Cayó una llamada Como a las diez de la noche Está el pastor Un hermano Con una gran desesperación Digo ¿Qué le pasará? Le digo Aló hermano Pastor Clasificamos al mundial ¿Sabe qué hermano? Le digo Desde que me convertí A Cristo Yo ya no veo basura Gloria sea al Señor Ahora yo le sirvo A Cristo Jesús Y mi deleite Está en la palabra Del Señor ¿Cuántos alaban La gloria de Jehová? Hay gente que brinca más Viendo el partido De fútbol Que alabando a Dios Dentro de la casa Oh Samaya Aquí Abasó a la llama Oh Gloria a Jehová Aquí es donde usted Tiene que saltar Y alabar La gloria Del Dios que vive Uy Dios mío Usted lo ve viendo El partido Que cuando mete gol Las chivas Hasta corren En la sala De la casa Y se atreven A decirlo sin vergüenza Siento algo Siento algo Lo que siente Son los demonios Que le vuelan En la cabeza Gloria al Señor Hay gente Que se desvela Viendo películas Pero no se desvelan Leyendo la palabra Del Dios viviente Por eso Siguen siendo Los mismos Carnales de siempre Si usted puede Adorar a Dios Adórelo Porque Él vive Hermanitas Que la llaman Al pastor Pastor No puedo ir A la iglesia Porque hermanita Mire el carro Lo tengo malo Y el siguiente día Andan de tienda En tienda Hermano Dígame si no es verdad Pastores Algunos pastores No se atreven A hablar esto Porque se les pueden ir Los miembros Las ovejitas Mire hermano Oveja no es cualquiera Cabritos Encontramos un montón Y hasta la barbita Y hasta la barbita Se dejan Cuantos alaban La gloria de Jehová Pero el que Usted sabe hermano Que el judío Hacía dos cosas O se resuraba la barba O se la dejaba crecer Pero cuantos encontramos Nosotros dentro De la iglesia Que parecen egipcios No han encontrado Todavía la llave Para abrirse el candado Usted sabe Que significa eso hermano El candado En la boca del hombre Usted sabe Que significa Significa La parte femenina De la mujer En la boca del hombre Y dirán algunos Y usted Donde encontró eso Mire A mi me gusta Leer mucho hermano Sabía usted también Que los Batos Locoboy De California Como ya el anillo Estaba inventado Entonces se dejaron También El candado Para forma De tener un compromiso El uno con el otro Y por eso Se dejaban El candadito hermano Y cuanta gente Dentro de la iglesia Hoy Han de esas modas Hermanos Y no se las ha quitado Todavía La Biblia dice Que cualquiera Que se hace amigo Del mundo Se constituye Enemigo de Dios Ya los barbones No alaban Cuantos alaban La gloria de Dios Aleluya Si usted puede adorar Y bendecir La gloria del Hoy ese hombre Vino a doctrinar La iglesia Si a eso vine Aleluya A veces le tiramos Duro a la faldita A corte La mujer Y los chores De los hombres Que Enseñando hermano Las cañas fístolas En la calle Usted lo ve provocando A otras mujeres Desnudos Y usted lo ve hermano Que ya no se visten Sino que Sacan esas Esas camisas De tirantes Y no tienen Ni cuerpo Hermano Una vergüenza Son Aleluya Pero el que De Dios Se tapa Gloria Hacia Dios Y se guarda En santidad Ay Dios mío Ay Dios mío Mire pastores Que Yo me voy a cien Chores Porque mucha calor Más calor Hacia allá abajo Dice la Biblia Que cuando Adán y Eva Pecaron Que se hicieron Hermano Se hicieron Delantales Si Si pero Solo se taparon Enfrente Y lo de atrás Aleluya Dice la Biblia Que se cosieron Hermano Hojas de higuera Dice Ah Solo El delantal Solo cubre Adelante Pero atrás No cubre nada Y entonces hermano El que anda en pecado Le gusta andar desnudo Se lo pruebo con la Biblia El endemoniado Gadareno Cuando estaba endemoniado Dice la Biblia Que andaba desnudo Y corría desnudo Cuanta gente Encontramos dentro De la iglesia hermano Que le gusta andar Enseñando mucha pechuga Y mucha pierna Como que esto fuera Carnicería Hermano La carnicería Está allá afuera Gloria a Dios Aquí hay gente Gloria hacia Jehová Que se guarde en santidad Delante del Dios del cielo Todo el que se atreva A darle gloria Y alabanza Al Dios del cielo Todo el que se atreva A darle gloria Y alabanza Al Dios del cielo Todo el que se atreva A adorarlo Adórelo Sigo hermanos Amén Amén Dice la Biblia Que cuando Pedro Se fue a pescar Se había despojado De su ropa Y de repente Juan ve de lejos Al Señor Dice Pedro es el Señor Dice que Pedro Lo primero que hizo Hermano Fue agarrar la ropa Y ceñírsela Amén Amén Dios mío Fue lo primero Que hizo hermano Pero cuanta gente Hay hoy hermano Más ocupada Del cuerpo Que lo que Dios Le ordena Dios mío Usted se ve Que sale la falda De pulpo Y viene la hermana Con falda de pulpo Usted ve que sale El pantalón Punteyuca Y el hermano Viene Punteyuca También Hermano Y de repente Usted ve Peinados ostentosos Y la hermana Los traje también Y el hermano También Adore si puede En esta hora Gloria sea al Señor Hermano Pero el que es Nueva criatura Agrada a Dios En lo que hace Gloria sea a Dios El que ha nacido De nuevo Dios mío Agrada a Dios Algunos me quedan Viendo así Dice Yo les quisiera creer Pero viene Coco con su pandil Le creen O como viendo Los muñequitos Ahí Usted sabía Que la ventriloquía Hermano Es brujería Dios mío Por eso Usted no se coma Todo lo que le den Que ni pájaro tierno Que es Gloria sea al Señor El pájaro Solo está Con la boca abierta Hermano Esperando a ver Que le meten No El que es de Cristo Escudriña la escritura Y dice Voy a ver si eso es verdad Cuantos adoran La gloria de Jehová Voy a buscar en la palabra A ver Gloria Parece que puede Alabar a Dios Usted en esta hora Hermano Pero muchos Están en una Religioncita más Le creen Ciegamente Al pastor El pastor Le dice No hay problema De que usted Venga así Pintadita Hermana Con la falda Rajada Usted ve Que tiene La faldota Bien larga Y la rajadura Que le llega Aquí Mira Usted sabe Que significa Eso hermano Pérdida De virginidad Cuando la hija De David Fue violada Dice la Biblia Que rasgó Su vestido Escuchó eso Hermano Y que simboliza Una hermana Que le gusta Andar con faldas Rajadas Que ya perdió Su virginidad Para con el Señor Porque hoy Hermano La iglesia Se ha convertido En una iglesia Ramera Cualquier nueva doctrina Se mete dentro De la iglesia Cualquier charlatán Que sale hablando Prosperidad Y lo meten Dentro de la iglesia Hermano Cualquier político Que promete papeles Lo meten Dentro de la iglesia El Señor Reprenda al diablo En el altar Separa gente santa En el altar Separa gente Que guarda La palabra Del Dios Aleluya Gloria a Dios Dios mío Me gusta que el Señor Le dice a las iglesias En Apocalipsis Sé celoso Pero cuántos de ustedes Son celosos Gloria a Dios Amén Hay pastores que dicen Dios mío ¿Quién invitó a ese talibán? Y entonces Porque resucita muerto Lo vamos a traer Si Juan el Bautista Viviera hoy Nadie lo invita A la iglesia Porque Juan el Bautista Ningún milagro hizo Pero Cristo Jesús dijo No ha nacido Otro hombre de mujer Como Juan el Bautista Cuántos adoran La gloria de Jehová Aunque no había Hecho milagro Su testimonio Hablaba por él Pero hoy la iglesia Es emocionalista Si o no hermano La iglesia Es emocionalista Ay si el evangelista No hace milagros No es de Dios ¿Quién le ha dicho eso a usted? Busque su testimonio Aleluya Cristo dijo Mi testimonio Habla por mí Y mi testimonio No es mío Es del que me envió Aleluya Y de ahí le dijeron ¿Por qué tú dices Que tu testimonio Es de allá arriba Si tú mismo Das testimonio de ti? Y el Señor dijo El que me Encuentre algún pecado Que me señale Y nadie se atrevió A señalarlo Si usted hace esa pregunta Olvídese hermano Todo el mundo Levanta la mano Aquí contra usted Aleluya Porque todos somos pecadores Nada más que arrepentido Glorias a Dios Y nosotros no somos De los que practicamos El pecado Aleluya Pero hay gente Que se ha acomodado A una vida De práctica De pecado Hermano Y quieren estar en la iglesia Y quieren estar en el mundo Decidas esta noche ¿A quién va a servir? Si al Dios Que sirvieron sus padres O al Aleluya A la Abba Chamalaya Pero yo y mi casa Serviremos A Jehová Santo Gloria a Dios Guau Que problema hermano ¿Cómo vive usted? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video